Has hecho lo que quería, jugará contigo. No será nada amable. Tendrás que ser más bruto que él. Atacar es la mejor defensa. Ok, pues ya mejoré estas. Bueno, esto me faltó el objetivo de fans, pero después la dejaré al 100. Por ahora me interesaba poder competir contra Drake. Y allá vamos a ver qué tiene Drake con la Hummer. No sé, casi no conduzco esta en las carreras, así que temo que tal vez se me haga complicado al inicio. Pero bueno, vamos a ver. Cuando llegues a cinco luces no dejes de esforzarte pies en los marcadores. Allá vamos contra el peloncito Drake. Bueno, es obvio que estas camionetas tienen mucha más resistencia que un coche normal, así que... Bueno, costará destruirlo. Lo voy a tirar antes de tiempo, ya me la sé, ya me la sé. Ok, mejor me callo. Me voy a empujar aquí. Ah, no, no, no empujamos así. Ah, le quería ir en el aire, no pude. ¡No inventes! Solo di dos veces, creo. ¡Oh, oh! Toma, tres. Y... ¿Cuántos pueden lanzar el cinco o agarrabo más que yo? Toma. Ok, lánzamela, lánzamela. Sí, me queda aquí de lanzar. ¡Ah, no le di! Casi me trago su descarga, eh. Y aquí viene él. ¿Tiene proyectiles infinitos o qué onda? Acaso. Oh, sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué estoy haciendo? Espérate. Vamos. Eso. Ahora necesito reparación, en serio. Si me destruye voy a perder yo automáticamente. ¡Ah, no le di! Estaba viendo primero dónde estaría. Ok, quédate, empujón. Vamos. Quédate sin nada. Vamos por acá. Oh, oh. No quiero que me empuje. ¿Me empujó? ¿Qué onda? Sí, me destruyó. Afortunadamente no trae nada. Vamos, necesitamos de nada. Los dos estamos a punto de destruirlos. A ver quién. ¡Exactamente! ¡Uh! Me estaba sudando. Y sí, vuelvo a reiterar, o reitero mejor dicho, que los jefes son las carreras más cortas. Pero son las mejores. De verdad que sí. Nivel de fans, 19. Nivel de fans, 19. Obviamente la Hummer de Drake. Eso está muy bien. Drake está furioso. Su coche y su modificador son tuyos. Te serán muy útiles en los eventos complicados. Súper descarga. Aumenta la potencia de tus potenciadores de descarga. Bueno, en destrucción dudo que me sea útil. Y ahorita es el que estoy teniendo complicado justamente este. Pero bueno, por aquí habrá alguna... Ah, sí, aquí hay una carrera que me falta completar. En verdad son tres. Bueno, me los echaré ya a ver qué tal con la Hummer. Soy Hecat. Seguimos después. Vamos a iniciar con este. Agresión despiadada. ¿Quién demonios es? Natalia. Ok. Nos toca esa después entonces. Seguimos luego. Bye.